De manera clara y contundente nuestra profunda preocupación respecto a lo que está sucediendo con el tema de la justicia, el flagrante incumplimiento por parte del gobierno nacional a las recomendaciones en primera instancia del GIEI y después del alto comisionado de Naciones Unidas, el doctor Rodríguez Sayán, que lamentablemente han sido totalmente, simbólicamente ignoradas por el gobierno. Sí, han manifestado por supuesto que tienen la predisposición de seguir acompañando este proceso, más allá de cualquier problema o de cualquier conflicto de orden político. La primera reunión que tuvo la comisión de la CIDH fue con el presidente de la Cámara de Diputados. Posteriormente se reunieron con los senadores del oficialismo y la oposición. Ellos manifiestan que vienen siguiendo el accionar de este país desde mucho tiempo y tienen informaciones concretas. Esperemos la objetividad de ese informe preliminar que van a dar el día viernes, el poder haber escuchado a diferentes actores. No se pudo obtener alguna declaración del presidente de la Cámara Baja, Jerjes Mercado, ni de los senadores del oficialismo para saber su criterio sobre esta reunión. El diputado Juanito Angulo señaló que se espera que el informe que se tenga de los comisionados de la CIDH sea lo más equilibrado posible. El pueblo de Bolivia es testigo de la vulneración de los derechos que han cometido los gobiernos de facto en 2019, en 2020, para instalar un gobierno de facto. Y en ese marco, en esta visita, obviamente, todo informe que va a recabar por esta instancia, y en su momento informará, revelará. Y las instituciones, las organizaciones, la sociedad civil, en estas reuniones van a participar.